Bienvenidos a este segmento de ESPN Datos, con lo último del caso Ezekiel Elliott y Dallas Cowboys. Según nuestra compañera Josina Anderson, sí que está dispuesto a no jugar la próxima temporada sin firmar un nuevo contrato. Elliott ocupa el décimo lugar entre los salarios más altos de los corredores para el 2019. Elliott es el único corredor que supera las 4 mil yardas terrestres desde el 2016, año que marcó su llegada a la NFL. Desde que se unió al equipo de la estrella solitaria, Seek jugó 40 de los 48 partidos posibles de la temporada regular. La diferencia para el equipo se notó con y sin Elliott en el campo. Entre los corredores se consiguieron más de 100 yardas terrestres en un juego la campaña pasada. Elliott fue quien más partidos de este tipo registró junto a Seanquon Barkley. Seek tiene contrato hasta la temporada 2020 por un salario de 3.9 millones de dólares para esta campaña y de 9.09 en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!